Uno de los distritos emblemáticos en temas de urbanidad, Jesús María, inició el jueves sus actividades de recolección de residuos en sus calles, después de una prolongada paralización debido a la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus. El alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, explicó que estas actividades se reactivan con el apoyo de otras entidades públicas y civiles, con las debidas autorizaciones y protocolos sanitarios. Empezamos nuevamente el inicio de estas actividades de los recicladores que fue postergada por el tema de la pandemia y nosotros nos hemos estado preparando conjuntamente con las dos asociaciones para darle toda la protección y todos los mecanismos de seguridad para que ellos puedan empezar sus actividades. Las actividades de reconversión de la basura en productos de uso es una práctica usual en este distrito de la capital peruana que ya se ganó el título de emblemático en el manejo de residuos. Durante la ceremonia de reactivación, la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, recorrió los diversos stands donde se explicó el proceso de reconversión de los residuos orgánicos e inorgánicos en productos aprovechables. Este es el primer distrito que efectivamente ya está lanzando la reactivación del reciclaje como protocolo oficialmente aprobado. Nosotros con el tema de la pandemia tuvimos que parar las actividades del reciclaje justamente porque la mayoría de recicladores lo hacen de manera informal, abriendo las bolsas de residuos. Varios municipios peruanos realizan este tipo de campañas de reciclaje que han dado resultados provechosos contribuyendo de esta manera en la preservación del medio ambiente y generando recursos económicos para muchas familias pobres. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.